Estamos muy contentos. Pasa una fiesta increíble. Y bueno, también visitamos las otras ciudades también. Vamos a estar en Tarija, vamos a estar en Cochabamba, en La Paz. Y el martes venimos para acá, porque en México no trabaja nadie. Nadie trabaja. Y lo auténtico de cada vez que no... Yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Vamos a arriba a Santa Cruz, el martes. En la víspera de 1 de mayo. ¿Se viene el tuta-tunta? Se viene el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta. ¡Se viene el tuta-tunta, tuta-tunta, tuta-tunta! ¡Ey! Bueno, 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 bueno. Pero bueno, eso lo hacemos después. Eso lo hacemos después. Eso lo hacemos en el concierto. Un saludo para Bolivia. Un saludo para Bolivia, de parte de todos los auténticos Decadentes. Acá el francés los saluda. Nunca tocan los Decadentes y los Kailak juntos. Son dos grandes bandas que tienen temas buenísimos. La gente va a pasar de principio a fin, re bien. Así que los esperamos a todos. Decadentes y forosos Kailak en Bolivia y en Santa Cruz, el martes. ¡Aguanta! ¡Aguanta, tuta-tunta, tuta-tunta! Hola, ¿cómo están? Buenas. Bienvenidos a Bolivia. Muchas gracias. Estamos muy contentos acá de regresar tan pronto. Así que estamos súper contentos de todos los shows que vamos a hacer. Junto con nuestros queridos amigos los Kailak. Así que, bueno, esperemos que... Hay buen feeling. Hay buena onda, sí. Hay muy buena onda. Hay muy buena onda. Acá Bolivia siempre aparte con la gente. La gente es espectacular. ¿Algo nuevo? Sí, venimos con ADN, con nuestro último trabajo de hace dos años y así que van a haber muchas sorpresas, van a traer canciones nuevas de este disco. Más todos los éxitos de siempre. ¿Cuál es la canción que más le pide la gente en su concierto? La guitarra y el murguero y Corazón también. Bueno, son varias, pero bueno, sí. ¿Qué siente estar nuevamente en Santa Cruz, Bolivia? Porque ya ustedes son de la casa. Muy lindo, muy lindo. Santa Cruz nos encanta, nos encanta el clima, la gente, la comida, la verdad. Y hace calor. Nosotros venimos de Buenos Aires con bastante frío, así que bueno, acá nos recibe el calorcito. Dentro de la gastronomía cruceña, boliviana, ¿qué es lo que más le gusta a los auténticos? Y bueno, las sopas de quinoa, bueno, hay mucho de la quinoa en general. Bueno, nos gusta todo, la verdad que comemos, comemos picante, la verdad que nos gusta todo. ¿Son así de auténticos como su nombre? No, somos bastante decadentes, ¿no? Claro, sí, somos auténticos y decadentes a la vez, así que tenemos un mix de las dos cosas. ¿Cuántos ven en el escenario? Y somos 13 músicos. 13. Sí, así que bueno, bueno, gracias por recibirnos así con tanto énfasis y tan buena onda. No esperábamos menos, siempre nos reciben de primera. ¿Alguna nueva canción que vayan a lanzar? Vamos a estrenar, sí, sí, van a escuchar temas nuevos de ABM en nuestro último trabajo y colaboraciones con colegas de todo el mundo, así que va a estar bonito. ¿Un saludo para Bolivia a través de Unitel? Un saludo para todo Bolivia a través de Unitel y para toda la gente acá que nos venga a recibir. Muchas gracias. Saludos grandes para todos los fans, acá de Claudio Carrosa en Pegantes. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo andan los auténticos? Bien, bien, muy bien. ¿Tranquilos? Sí, sí, cómo no. Bienvenidos a Bolivia. Gracias. ¿Qué expectativas tienen del público? Como siempre, Bolivia nos trata muy bien. Bueno, vamos a hacer una serie de shows en varios lugares y bueno, contentos por venir a este país que queremos tanto, ¿no? Bueno, se viene todo el equipo, toda la gente, los auténticos. Ya estamos bajando todo. A uno de sus colegas le preguntamos, ¿auténticos o decadentes? Las dos cosas. Más decadentes que auténticos. Sí, creo que están de acuerdo en eso. Sí, sí. ¿Dijeron eso? Bueno, estamos bien entonces. Bueno, la música, ¿qué nos traen? Todos los hits, todas las canciones conocidas y también algunos temas que no son tan conocidos, pero son clásicos. Bueno, hay que invitar entonces a la gente a esta fiesta que nos traen ustedes desde la Argentina a Santa Cruz. Sí, bueno, nos esperamos en Santa Cruz. Nos falta muy poco, ¿eh? Ajá. Así que vengan porque va a ser, no sé, el lugar, el... Son y Luz Arena. ¿Cómo? Son y Luz Arena. ¿Cómo? Son y Luz Arena. ¿Son y Luz Arena? Sí, ahí, ahí. Ahí está. Bueno, nos esperamos a todos. Son y Luz Arena. Vamos todavía. Fuerza, auténtico. Gracias. Gracias. Vengan todos a la show Que la van a pasar bárbaro Chao, gracias